Luma Quiero un diablo dentro de mi, yo no me arrepiento Es un diablo bueno señor, es mi sentimiento Soy americano, y esa es mi pasión Soy americano, lo grito con el corazón Donde vaya mi equipo, voy a acompañarlo Gritaré viva sin cesar, yo voy a animarlo Soy americano, pasión y sentimientos Soy americano, lo grito a los cuatro vientos Americano soy, americano soy Americano soy, americano soy Americano soy, americano soy Oye, que estoy gozando Con la mechita, que está bonita Americano soy, americano soy Americano soy, americano soy Americano soy, americano soy Perdonale mi equipo, siempre estoy contigo Nunca te daré las faltas, sos mi gran amigo Soy americano, y esa es mi pasión Soy americano, lo grito con el corazón Cuando el escarlata juega, es una emoción Niñas, chicos y hasta grandes demuestran su valor Soy americano, pasión y sentimientos Soy americano, lo grito a los cuatro vientos Americano soy, americano soy Americano soy, americano soy Americano soy, americano soy Bueno, mi mano pa' arriba La gente que quiera este equipo, de verdad Americano soy, americano soy America es una explosión humana Por eso te canto mi pala Americano soy, americano soy Son la pasión de un pueblo Te llevo en mi corazón Americano soy, americano soy Americano soy, americano soy America, america, sos cosa del corazón Americano soy, americano soy Ay, América te llevo De la cuna hasta el cajón Americano soy, americano soy Vamos a alentarte con el alma Y con mi corazón Americano soy, americano soy Este diablo si es bonito Ay, que orgullo si señor Y te canta el barcelé Y te canta el barcelé Que baila como es Llámalo, el control del mando Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha. hammeroni